Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar acerca de la ansiedad estomacal. La ansiedad estomacal es un término coloquial que describe cómo la ansiedad afecta nuestro sistema digestivo y provoca síntomas físicos en el estómago. Se caracteriza por sensaciones de malestar, retortijones, náuseas, acidez y a veces una sensación de nudo en el estómago. Estos síntomas suelen aparecer en situaciones de estrés o en situaciones de preocupación. Cuando el cuerpo responde a la ansiedad con cambios en el sistema digestivo, como alteraciones en la motilidad gástrica o secreción de ácidos. Así podemos llamar este padecimiento, ansiedad estomacal. Hay otros términos similares que nos podrían describir mejor. ¿Cuál es la situación? Por ejemplo, estómago ansioso. Es cuando los nervios afectan directamente al estómago. O indigestión por ansiedad. Son problemas digestivos que están relacionados con la preocupación. O también se le puede decir malestar digestivo nervioso. Ese malestar gastrointestinal está ligado al estrés. Bueno, este fenómeno resalta la conexión entre mente y cuerpo. Y cómo las emociones pueden tener un impacto físico significativo en el sistema digestivo. A veces uno no piensa que así es. Que las emociones aterrizan, que las emociones hacen tierra y que impactan. En algún sistema, en este caso estamos platicando de que impacta directamente la emoción. Preocupación, estrés, ansiedad. Impacta directamente ¿en dónde? En el sistema digestivo. Hay que analizar más los síntomas para poder determinar cuando ya se presente este padecimiento y poder atajarlo a tiempo. La ansiedad estomacal, entonces, se manifiesta a través de una variedad de síntomas y signos digestivos que no reflejan la influencia del estrés, de la ansiedad en el sistema gastrointestinal. Hay dolor o molestia estomacal. Esa sensación de presión o retortijones en la parte superior del abdomen, lo que llamamos la boca del estómago. Náuseas, presencia de náuseas también. Esa sensación de malestar que puede llegar hasta las ganas de vomitar sin necesariamente hacerlo. La náusea, se puede presentar la hinchazón, esa sensación de estómago inflamado o bien de gases acumulados. Eso genera una gran incomodidad. Otra situación es la acidez. Esa sensación de ardor o quemazón en el pecho o puede ser en la garganta debido al reflujo de ácidos estomacales. La digestión se vuelve lenta. Esa sensación de llenura prolongada después de comer. Como si la comida tardara en digerirse mucho tiempo. Sentimos que se nos forma un nudo en el estómago. Sí, un nudo en el estómago es esa sensación de tensión o presión en el área estomacal. Esa está asociada a los nervios. Presencia de eructos, presencia de gases. Aumento en la producción de gases intestinales que se van a manifestar exactamente con eructos frecuentes. La persona puede perder el apetito. Es una reducción del deseo de comer. Incluso en ausencia de otros síntomas digestivos. Esa sensación de vacío o hueco en el estómago. Es una percepción incómoda que puede confundirse con hambre, pero está más relacionada con los nervios. Hay diarrea. Se presenta diarrea de evacuaciones urgentes. Es aumento en la frecuencia de evacuaciones. A menudo, claro, con S sueltas en respuesta al estrés. Pero también puede presentarse estreñimiento, no solo diarrea, estreñimiento también, alternativamente. Es la dificultad, el estreñimiento es la dificultad para evacuar. Eso se debe a la tensión nerviosa que afecta el tránsito intestinal. La persona padece de palpitaciones o de temblores abdominales. Esa sensación de temblor o mariposas, ¿no? Así lo refiere la gente. Sensación de temblor o mariposas en el estómago que acompañan a episodios de ansiedad. Esa sensación también parte del padecimiento. Esa sensación de saciedad precoz que significa sentirse lleno rápidamente. Aunque sea solo después de comer, una pequeña cantidad de comida, ya hay sensación de saciedad precoz. O sea, se me fue el apetito. Ya no tengo ganas de comer. Hay una sensibilidad estomacal al tacto que también se presenta, que son dolor o molestias al presionar el área abdominal. Especialmente, claro, en la parte superior. O sea, duele cuando se presiona con las yemas de los dedos. La boca del estómago duele bastante. Hay boca seca. Hay sensación de sabor amargo. Cambios en la boca que se asocian con la ansiedad y con su impacto en la digestión. Se pueden presentar también vómitos ocasionales. Esto ya es en casos más severos. La ansiedad puede desencadenar episodios de vómitos. Muchas personas experimentan mareos o esa sensación de desmacho. En situaciones de ansiedad extrema pueden acompañarse de malestar estomacal o sensación de inestabilidad. Como que uno se desvanece. Eso es entonces lo que estábamos platicando. Cuando la persona tiene nervios en el estómago o cuando tiene malestar digestivo nervioso. Bueno, o lo intitulamos ansiedad estomacal. Pero vemos que se refiere a situaciones que son comunes. ¿Verdad? Mucha gente las padece de mucho tiempo. A veces de señas. Y ahí sigue con lo mismo. Hay que resolverlo porque hay consecuencias. Ah, pero antes vamos a ver las causas. Las causas que contribuyen a nuestro tema de hoy. O sea, la ansiedad estomacal o indigestión por ansiedad. Es cuando uno tiene un estilo de vida sedentario. Esos son los factores. Entonces, una falta de actividad física puede empeorar la motilidad intestinal. O sea, los movimientos intestinales. Pero también aumentan los niveles de estrés. Entonces, mala motilidad y nervios contribuyen a síntomas también digestivos. A veces la respiración es superficial. O lo que llamamos hiperventilación. Es ese tipo de respiración rápida y poco profundas. Como un estado de ansiedad. Como alterar la función digestiva y provocar sensaciones de malestar abdominal. Eso es lo que puede pasar. Cuando la persona consume cafeína, consume alcohol. Pues, estas sustancias pueden irritar el estómago. Al estar irritado el estómago se exacerban los síntomas de ansiedad, de cansancio, de acidez, de náusea, de reflujo también. También se presentan también trastornos del sueño. Es otro factor cuando hay trastornos del sueño. Uno no duerme bien. O sea, tiene insomnio. Y a menudo asociado con la ansiedad. Eso afecta la regulación hormonal y la digestión. También agravando los problemas estomacales. A veces la persona tiene una preocupación. Es otro factor. A veces la persona tiene una preocupación excesiva por su salud. Le da ansiedad, ¿no? Ansiedad sobre la salud gastrointestinal. Pues puede llevar a la persona a una mayor percepción de las sensaciones estomacales normales. Eso intensifica malestar. Otro factor es que puede presentarse hipersecreción gástrica. La ansiedad puede aumentar la producción de ácido gástrico. Lo cual irrita el revestimiento del estómago y que produce acidez. A veces hay alteraciones en la dieta debido al estado emocional. Como son los cambios en la alimentación. Puede ser saltarse comidas. O vida al revés. Comer en exceso. En respuesta a la ansiedad. Eso puede desregular la digestión. También tenemos que ver los deterioros, ¿no? La ansiedad estomacal o la indigestión por ansiedad puede ocasionar un deterioro significativo en la calidad de vida y en el bienestar general también de quienes padecen. Entonces, vamos a ver qué se entiende o a qué me refiero cuando digo deterioro que ocasiona la presencia del padecimiento. Deterioro que ocasiona la presencia de la ansiedad estomacal. Pues hay un impacto en la digestión, un impacto directo. La presencia constante de síntomas como dolor abdominal, acidez, náuseas y alteraciones en el ritmo intestinal como es la diarrea, como es el estreñimiento, pueden dificultar la digestión adecuada. También pueden dificultar la absorción de nutrientes. Por supuesto que esto afecta la salud nutricional. También como deterioro se pueden presentar alteraciones en la alimentación. Las molestias estomacales pueden llevar a una pérdida del apetito o a hábitos alimenticios irregulares como asaltarse comidas o evitar ciertos alimentos. Eso agrava el malestar gastrointestinal. Otro deterioro es que hay afectación del estado emocional. La ansiedad estomacal genera un ciclo de retroalimentación negativa donde el malestar físico aumenta la ansiedad. Fíjense, el malestar físico aumenta la ansiedad perpetuando las preocupaciones y el estrés. Es una retroalimentación, es un ciclo que hay que interrumpir. Se presenta un deterioro del sueño. El malestar digestivo nocturno, si en la noche, puede interferir con la capacidad de considerar el sueño y también con la capacidad de mantener un descanso reparador. Entonces nos lleva a la fatiga y también a la menor capacidad de enfrentar el estrés de diario. Se puede presentar entonces como deterioro, como afectación, la disminución del rendimiento laboral, la disminución del rendimiento académico. Sí, los síntomas constantes pueden reducir la concentración, la productividad y la capacidad de desempeñarse eficazmente en actividades diarias. Se puede presentar como deterioro a los problemas sociales. El miedo, ¿no?, a experimentar los síntomas en público o en situaciones sociales. Y entonces esto nos conduce al aislamiento. Vamos evitando comida, vamos evitando encuentros. Pues esto afecta a las relaciones personales. También nos conlleva el padecimiento al aumento del uso de medicamentos. Buscamos alivio rápido mediante antiácidos, laxantes, analgésicos. Esto puede convertirse en una dependencia que no soluciona la causa subyacente y, por supuesto, podría provocar efectos secundarios. Así que hay que seguir utilizando las plantas, los suplementos, para atender de manera correcta y adecuada este tipo de padecimientos. Evitar, pues, de soluciones que no han dado su resultado. Soluciones que nada más atenúan, alivian un poco, pero no resuelven. En cambio, las plantas son muy efectivas y certeras para resolver en forma definitiva este tipo de padecimientos. Algunas recomendaciones que hay que adoptar, que hay que implementar en nuestra vida diaria es mantener una dieta equilibrada. O sea, consumir alimentos ricos en fibra, bajos en grasas, hay que evitar irritantes como cafeína, alcohol, alimentos picantes o ácidos, porque pueden exacerbar los síntomas digestivos. Y importante también una sugerencia, comer despacio y en porciones pequeñas. Hay que masticar bien los alimentos, hay que buscar comer en un ambiente tranquilo. Eso ayuda bastante a mejorar la digestión y evita la sobrecarga estomacal. Es lo que hay que hacer. No es difícil. Vamos a dar una muy buena fórmula herbal para atender este padecimiento de forma radical, o sea, ya definitiva. Con plantas y suplementos que son específicos para este padecimiento como coadyuvantes certeros para ya resolver, porque esto a veces dura mucho tiempo y seguimos igual. Pero no, con las plantas vamos a percibir de inmediato una mejoría constante. Así que vamos al corte, regresamos con más. Bien, pues se vive con mucha ansiedad, pero hay que empezar a controlarla, porque de lo contrario que pasa, que impacta en otros sistemas. En este caso estamos platicando cuando impacta bastante en el sistema digestivo. Sí, le causa mucho desorden. Es muy postrante. Por eso hay que seguir algunas recomendaciones, hay que participar. Aparte de que vamos a utilizar las plantas y los suplementos, tenemos que hacer cambios porque exactamente el no implementar esos cambios nos ha conducido a la posición o situación que hoy padecemos. Problemas digestivos tremendísimos a veces y se debe a los nervios. Por lo tanto, todo lo que haga para resolver, mientras no tome en cuenta que los nervios están muy alterados en su vida, las preocupaciones, o se está atendiendo en el estómago, hay que atender las dos cosas. Los síntomas del estómago es correcto, hay que atenderlos, pero también no hay que dejar fuera de la fórmula, no hay que dejar a un lado, sino hay que incluir alteraciones nerviosas, emocionales, hay que relajar los nervios. es lo que hacemos en un tratamiento verbal, entendemos que las personas son un todo, tienen que ver sus emociones, sus creencias, su estado físico, su edad, todo tiene que ver, ¿no? Entonces ya una vez que se conoce, no solo los datos generales, sino todos los síntomas bien narrados por el paciente, ya elaboramos fórmulas muy efectivas, muy certeras, pero aparte tiene que participar para el paciente, por ejemplo, tiene que mantener una dieta equilibrada, ya sabemos que es equilibrado, frutas, verduras, semillas, y alejar lo que daña, ¿no? La grasa, la cafeína, el alcohol, alimentos muy picantes, decíamos que hay que comer despacio y en proporciones pequeñas, masticando bien los alimentos, el ambiente es muy importante, comer con tranquilidad, sin prisas, sino esperar a que haya esa oportunidad buscando eliminar toda situación que altera. Hay que establecer horarios regulares de comida, establecer horarios regulares de comida significa comer a la misma hora cada día, no a veces más temprano, no a veces más tarde, no cuando tenga hambre, no cuando no tenga, exactamente con reloj, porque finalmente con esta manera de alimentarnos teniendo un horario específico, vamos a regular el sistema digestivo y también vamos a reducir los síntomas de ansiedad estomacal, imagínense, yo como, digamos, un ejemplo, llega a las dos de la tarde, pues mi cuerpo ya está enterado, ya tiene cierta memoria, y entonces empieza a las dos de la tarde a segregar ácidos, claro, para desgregar la comida, para aprovecharla, pero si no hay comida, no he ingerido mis alimentos y ya son a las dos de la tarde, esos jugos gástricos se están segregando, me afectan la mucosa intestinal porque no está trabajando en el alimento, está trabajando sobre mi carne, sobre mi mucosa, sobre mi tejido y entonces lo van a carcomer, lo van a ulcerar, lo van a dañar, es por eso que es muy importante comer a la misma hora cada día porque en esa hora que yo habitué a mi organismo van a segregarse los jugos digestivos que son agresivos, si no hay comida, me agrede a mí, bueno, también hay que realizar actividad física de manera regular, si no está eso de ir a hacer cardio, que ir a correr, no, caminar, nadar, yoga, pilates, todo lo que ayuda a una mejor motilidad intestinal, nos va a reducir también los niveles de estrés, nos vamos a equilibrar en este sistema nervioso, con este tipo de ejercicios es suficiente, pero debe ser continuo, no hay de vez en cuando, bueno, pues está con nosotros Jade, tiene comentarios muy interesantes, Jade Rodríguez, reconocida experta en medicina tradicional, profundamente conocedora de las propiedades medicinales de las plantas, bien, que nos platique, adelante, te escuchamos, bienvenida. Muchas gracias por la invitación Rodrigo, pues sí, como bien mencionas, la ansiedad estomacal es esta condición en la que la ansiedad y otras emociones negativas, como lo es el estrés y el nerviosismo, están afectando nuestro sistema digestivo, causando una variedad de síntomas muy incómodos en el tracto gastrointestinal, y esta condición refleja la clara conexión que hay entre la mente y nuestro sistema digestivo, para esta condición en la que se están causando alteraciones negativas en nuestro sistema digestivo, vamos a utilizar como apoyo una planta que es muy reconocida por sus propiedades calmantes, su nombre es alucema, esta planta alucema brinda un efecto ansiolítico que va a actuar directamente sobre el sistema nervioso central para poder ayudar a reducir estos síntomas de la ansiedad, y este efecto ansiolítico que nos brinda la alucema es beneficioso para calmar la mente, nuestro estómago, y va a reducir también esta activación del sistema digestivo ante la respuesta de estrés. Esta infusión de alucema nos va a inducir una sensación de tranquilidad para que se puedan aliviar todos los síntomas físicos de la ansiedad que se están reflejando o somatizando nuestro estómago. De hecho, hay un concepto muy interesante que me gustaría platicar, el concepto es conocido como el segundo cerebro, y se refiere a nuestro sistema nervioso entérico que se encuentra ubicado en nuestro tracto gastrointestinal, se le refiere como un segundo cerebro porque de igual manera es una red muy compleja de neuronas que contiene alrededor de 100 millones de neuronas, y este sistema no solo es el encargado de nuestra digestión, sino que también juega un papel muy importante en la regulación de nuestro estado de ánimo y de nuestras emociones. De hecho, es tan importante que aproximadamente el 90% de la serotonina del cuerpo, este neurotransmisor conocido como el de la felicidad, se produce nuestro tracto gastrointestinal y por lo tanto cualquier alteración que haya en nuestra función digestiva, pues claro que va a influir directamente en nuestro estado de ánimo y en nuestras emociones, y las emociones a su vez pues van a afectar la funcionalidad del intestino. A nosotros empezar a incluir una planta como lo es alucema, una planta modular que va a ayudar a regular los niveles de serotonina, va a contribuir a que tengamos un mejor estado de ánimo y que podamos ir reduciendo progresivamente las alteraciones causadas en nuestro sistema nervioso. Nosotros al facilitar la acción de este neurotransmisor, pues la alucema va a aliviar alteraciones depresivas, va a mejorar también nuestra respuesta emocional ante situaciones que nos enfrentemos mucho estrés, mucha tristeza, mucha nostalgia, y ante las presencias de estas preocupaciones, pues claro que se va a interferir en nuestra calidad de sueño, de hecho se agrava aún más esa sensación de agotamiento, esa sensación de malestar, de mal humor. Bueno, las propiedades de la alucema al ser sedantes pueden ayudar a conciliar un sueño de mejor calidad y también un sueño más profundo y reparador porque un buen descanso que nos puede proporcionar la alucema va a ser crucial para manejar esos desafíos diarios a los que nos estamos enfrentando y que el cuerpo y la mente estén más recuperada para enfrentarse a esos problemas con mayor claridad y mayor energía y si nosotros empezamos a consumir una planta calmante ansiolítica como lo es la alucema pues claro que vamos a contribuir a que haya emociones positivas como la alegría la relajación y vamos a tener un estado de digestión mejorada y también vamos a tener un flujo sanguíneo hacia los intestinos que sea eficiente y que también se regule la funcionalidad de nuestro sistema nervioso que se repercute en un sistema digestivo sano y durante esos momentos donde haya alteraciones nerviosas pues bueno podemos ocupar la alucema para también aliviar esos síntomas de tensión muscular especialmente los que se generan en cuello en hombros en espalda o también los dolores frecuentes que se están presentando ante estas emociones negativas la alucema va a brindar esas propiedades que van a reducir las tensiones musculares aliviar los dolores de cabeza gracias a las propiedades antiinflamatorias que vamos a estar utilizando además de los antioxidantes que nos brinda la alucema pues podemos combatir el estrés oxidativo en nuestras células y vamos a proteger nuestras neuronas de cualquier daño que se pudiera generar y vamos a propiciar las funciones cognitivas se mejora la claridad mental se reduce la fatiga mental se aumenta la concentración y la memoria entonces la alucema es una herramienta muy valiosa para que podamos evitar el envejecimiento prematuro cerebral y va a ser un potente recurso natural para que nos ofrezca beneficios en nuestra salud física en nuestra salud emocional pero también que haya una reducción de estrés una mejora en nuestra calidad de sueño hasta alivio de dolores musculares sin duda la alucema pues es una planta que nos va a ayudar a mejorar significativamente la calidad de vida y va a promover a que haya un estado de bienestar equilibrado regresamos contigo Rodrigo vamos al corte regresamos pronto marque y también no se olvide proporcionar un correo electrónico para que podamos enviar la fórmula a ese correo electrónico que usted nos va a indicar eso evita tardanzas por otro lado nosotros elaboramos una fórmula herbal en el transcurso del programa esa fórmula herbal que elaboramos la colocamos directamente en nuestra página para que ahí cuando usted visite la página la encuentre disponible junto con otras más con la ventaja de que puede enviar a alguien que necesita alguna fórmula o bien puede usted adquirir sus fórmulas directamente en la tienda en línea para que le llegue hasta las puertas de su hogar en tiempo breve le llega rápido la gran ventaja es de que usted no necesita pagar fleta no necesita pagar envío esa es la ventaja y la página para que usted la visite vamos anotando en la siguiente la dirección www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx le recuerda que usted puede escuchar nuestros programas a través de las plataformas de Spotify y de iVoox por Spotify y por iVoox con la voz del ángel de tu salud la voz del ángel de tu salud no se lo olvide también le recuerdo que usted puede comunicarse con nosotros a través de las plataformas sociales de internet puede comunicarse a través de ex antes twitter con arroba la voz guión bajo del ángel arroba la voz guión bajo del ángel o puede comunicarse también a través de facebook con el ángel de tu salud méxico el ángel de tu salud méxico o puede ver el contenido de instagram con el ángel de tu salud mx bien vamos a aprovechar para mencionar a los patrocinadores tienda en ixtapalapa la ubicación de la línea tlahuac número 19 colonia de los cipres escase esquina con el bitxtapalapa a un lado de cómex a pocos pasos de la estación de metro atlalirco correspondencia de la línea 8 y la línea 12 en alcaldía ixtapalapa el teléfono para más informes al 55 56 32 92 58 55 56 32 92 58 tienda en xochimilco tienda autorizada en xochimilco ciudad de méxico la ubicación es avenida morelos número 128 local f barrio de san pedro xochimilco entre cerrada de morelos y calle cuauhtémoc a dos cuadras de la estación de tren ligero estación xochimilco y a dos cuadras también del mercado principal anotamos el teléfono para informes 55 56 41 95 68 55 56 41 95 68 tienda autorizada en la merced en circunvalación desde la dirección centro de asesoría volaria anillo de circunvalación 1016 interior 2 colonia merced barbuena cerca del metro estación merced a cuadra y media anota el teléfono para informes 55 26 12 34 79 55 26 12 34 79 tienda en ecatepec esto es en el estado de méxico ecatepec estado de méxico avenida insurgente número 8 en san cristóbal centro nktp de morelos estado de méxico a dos locales de banorte y en contra esquina del palacio municipal el teléfono 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 tienda en zumpango en el estado de méxico tienda ubicada en plaza juara número 40 subiendo primer piso barrio de san juan entre calle mina y josé maría morelos frente al palacio municipal junto a la parroquia de la purísima concepción anote el teléfono para informes 59 16 11 51 06 59 16 11 51 06 tienda ciudad de méxico en el centro cultural telmex que queda ubicado en la unidad coctel número 19 locales 45 y 46 frente al área de alimentos esto es en la colonia roma en la planta baja entre polo y guaymas recuerde centro cultural telmex a un lado de la estación de metro de estación cuauhtémoc anotamos teléfono 55 52 07 76 07 55 52 07 76 07 bien momento ya de elaborar nuestra fórmula herbal fórmula del día que sabemos que está enfocada a una ansiedad estomacal o un malestar digestivo nervioso que es lo mismo síntomas y signos recuerde dolor o molestias estomacales sensación de presión retortijones y náuseas hinchazón abdominal erucos constantes y una sensación de acidez o ardor en el estómago digestión lenta sensación de llenura prolongada después de comer y también pérdida del apetito en ocasiones si en algunas ocasiones la persona ya tiene pérdida de apetito no quiere comer diarrea estreñimiento o evacuaciones urgentes acompañadas de palpitaciones o temblores en la zona abdominal esa sensación de nudo vacío en el estómago sensibilidad abdominal tacto boca seca y vómitos ocasionales eso es cuando hay ansiedad estomacal o malestar digestivo nervioso vamos a atenderlo con nuestra fórmula vamos anotando entonces naranjo agrio hojas caña de azúcar raíz té cora alucema nopal raíz magnolia de huerto nuevamente naranjo agrio hojas caña de azúcar té cora alucema nopal raíz magnolia de huerto mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma después de cada alimento después de cada alimento bien vamos a hervor la fórmula con suplementos coadyuvantes de la fórmula de plantas medicinales ahora suplementos o cápsulas licopeno trébol rojo frángula con treonina ácido glutámico nuevamente licopeno trébol rojo frángula con treonina ácido glutámico de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento bien ahora el suplemento adicional coadyuvante del sistema inmune y coadyuvante de esta formulación el íxido que contiene diente de león raíz diente de león raíz con la clave dieciocho veinticuatro clave dieciocho veinticuatro y se toma un vasito dosificador en la mañana levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse total al día dos vasitos dosificadores uno en la mañana levantarse y otro antes de acostarse y se toma diariamente se toma diariamente bien la fórmula está completa vamos al corte y regresamos pronto bien continuamos vamos ahora a dar asesoría volaria vamos a hacer fórmulas para las personas que nos están llamando vía telefónica así que iniciamos buenas tardes ¿con quién hablo? buenas tardes habla con la señora Pilar la receta la quiero para mi hija de acuerdo ¿qué edad tiene tu hija? tiene 53 años 53 años ¿cuánto pesa? pesa 41 41 kilos ¿y su estatura? 1'43 bien ¿qué le sucede? mire mi hija tiene anemia anemia le acaban de diagnosticar en marzo le diagnosticaron que tiene un tumor en el colon con cáncer entonces le acaban de hacer una colostomía porque sangraba mucho por atrás entonces aparte de la anemia tiene infección en las vías urinarias seguido le duele mucho su vejiga ¿qué más? le tienen que estar su pielecita de la bolsa que le ponen para la colostomía se le infecta muy seguido o sea está muy y le están poniendo ahorita sus radiaciones o no sé qué le ponen y está completamente chiquita aflatada ya casi los poros huesitos entonces eso es lo que ahorita ella ella padece de eso sí la tendemos de eso no te mortifiques con gusto vamos a fortalecer y vamos a buscar las plantas antitumorales que pueda requerir para que se solucione más rápido bien entonces procedemos a hacer el trabajo ¿qué sería lo siguiente? telacandón alfalfa bastarda raíz damiana de california temas agua levadura de cerveza esa viene en sobre es para hacer esta formulación líquen islándico bueno entonces fue lo siguiente telacandón alfalfa bastarda raíz damiana de california temas agua levadura de cerveza en sobre para hacer esta formulación líquen islándico bien mezclamos todo junto por partes iguales ya mezclado una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor pues tiene que tomarlo como agua de uso vamos ahora con suplementos necesitamos lo siguiente ginseng del sur utilizamos también espirulina utilizamos abrojo amarillo y necesitamos también luteína voy a lo siguiente entonces ginseng del sur espirulina abrojo amarillo luteína entonces de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento te voy a sugerir una vez un elixir porque si no nos va a faltar un poco los tres hongos que son shiitake maitake y linsi vienen en un elixir tres hongos el hongo de shiitake de maitake y de linsi y la clave y la clave de este producto es 1812 1812 bueno me dio gusto atenderte continuamos atiendo a la siguiente persona buenas tardes con quien hablo con marta su coro hermosillo si adelante te escucho gracias doctor gracias claro con gusto muchas gracias este mire el problema que yo tengo es que la pierna izquierda si haga de cuenta que en el hueso los huesos que están a los lados que de la cadera que están hacia acá adelante este el lado el del lado derecho es más bajo que el del lado izquierdo si este o sea que de ahí empieza todo el problema porque pues la verdad si me falta este más el pie es más es más la pierna más corto uno que el otro si el de izquierdo ¿verdad? dijo el derecho perdón el derecho si y haga de cuenta que la verdad si me lastima muchísimo al caminar y me duele bastante y también al sentarme cuando me paro no nos ocupa el dolor la verdad y aparte pues camino también este muy despacio y el lado el cuerpo se me va del lado del lado derecho por lo mismo si y este pues la verdad este la verdad si me duele mucho el doctor la verdad ya hasta ganas de llorar a veces pero pues me aguanto y si por favor puede dar este pues para que se me regenere el hueso como si eso si puedo hacer una regeneración para ver si una vez que se vaya rellenando se empate ¿no? si por favor doctor si no pues con mucho gusto le agradezco porque la verdad si me faltan los dolores no puedo caminar rápido la verdad camino despacio entonces te hago tu fórmula muchísimas gracias doctor Dios le bendiga que amable gracias bueno utilizamos lo siguiente utilizamos bambú chino palo taray palo guaco también en gordacabra tlacopatli escamonea fue lo siguiente bambú chino palo taray palo guaco en gordacabra tlacopatli escamonea mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor se tiene que tomar como agua de uso vamos ahora con suplementos histidina con calcio orgánico raíz de indio malanga con manganeso semilla de uva con colina nuevamente histidina con calcio orgánico raíz de indio malanga con manganeso semilla de uva con colina estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte continuamos atiendo a la siguiente persona buenas tardes con quien hablo hola con quien hablo buenas tardes mi nombre es Adán Portillo de Gante bueno Adán adelante te escucho este mire pues yo tengo un problema de obesidad en grado 1 si si este yo soy una persona ciega pero padezco de glaucoma si tengo una hernia en el ombligo hernia umbilical si soy hipertenso si pero mi problema es que ya tengo dos meses y medio casi haciendo ejercicio a diario si y no bajo de peso bueno si mi estatura es 1.60 si este peso 78 kilos ahí está el detalle si y tengo 57 años 57 años si ajá no tienes diabetes no 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 hasta ahorita no me la han detectado me la han buscado pero no excelente no te preocupes vamos a hacer tu fórmula vamos anotando que plantas vas a ocupar ocupamos cachalogual palo de víbora guapilla árbol de fuego tenáhuatl catarinilla mencione otra vez cachalogual palo de víbora guapilla árbol de fuego tenáhuatl catarinilla mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso ahora vamos a utilizar suplementos hay hipertensión también entonces vamos a escoger los suplementos que se van a ocupar bien entonces lo siguiente hilama roja con vitamina B1 GLA con damiana o sea GLA con damiana arándano azul también acerola con vitamina C veamos nuevamente hilama roja con vitamina B1 GLA o sea GLA con damiana arándano azul acerola con vitamina C de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento me gusta atenderte bien pues estamos platicando acerca de este padecimiento donde pues el sistema nervioso está colapsado y por lo tanto también hace caer la buena función digestiva y por lo tanto hay alteraciones significativas que consideramos que si no se atiende va a generar deterioros en qué aspectos en la misma digestión claro se presenta dolor abdominal acidez y náuseas hay diarrea y estreñimiento y luego también afecta el estado emocional porque hay ansiedad hay preocupación hay estrés y se va perpetuando si no resolvemos la gente no duerme bien no descansa se siente fatigada agotada muy debilitada consecuencia que de los nervios y luego por la mala digestión que ocasiona la presencia nerviosa ya nos vamos gracias por su atención por su compañía Jade Rodríguez gracias por tu participación un placer Rodrigo me despido con una frase de Henry Ford reunirse es el comienzo mantenerse juntos es el progreso trabajar juntos es el éxito hasta luego que estén muy bien este fue su programa El Ángel de tu Salud Escúchenos de lunes a viernes por esta estación Gracias por ver el video Gracias por ver el video